¿Cómo olvidarte, villa? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus vedas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva extravía, porque ilusiones distrase mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños, ¿cómo olvidarte, villa, guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos doces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas, era el final del pajarito, el arroyo de los amores fue el testigo de mi adiós. Música Sentí en mis pechos la tira esperanza, esos amigos recuerdos de la infancia, y esa maestra que bien me aconsejó. Música 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 Música